Vamos a votar los S.L.A.N., ¿vale, gente? ¿Habéis votado? Yo voté y hasta que han quedado finalistas. Los finalistas no los he visto. Yo voté hasta los clasificados, ¿vale? Hay algunos de los clips que no me acuerdo. Así que vamos a votarlos, vamos a ver los clips que no ubiqué muy bien y eso, ¿vale? A ver, clip del año. El que yo voté no se ha clasificado, porque yo voté el de Slifers, este, ¿cómo se llame? Bailando, no sé qué era, ¿vale? Entonces voy a ver los vídeos. Este fue el voté, ¿eh? ¿Os acordáis de este momento, tío? Yo voté este. A ver, fue un momentazo. La cosa es el clip del año, o sea... Mira, a mí, por ejemplo, me gusta más este. Este me causa más gracia si no estuvieses en el evento y no sabes el contexto. Me causa más gracia este, mira. Pero tú acabas de decir, tú acabas de decir... ¡Ojo, que acaba de caer una suscripción! Espérate, espérate, tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta, aguanta. En cuanto a clip, me mola más este, la verdad. Es que este es buenísimo, no van a... Un momento, y el pavo. Espera, que tengo que hacer una jaca. Es buenísimo. Porque esto es mi curro ahora, Luis. Ahora la gente me tira... La cara, la cara es brutal, ¿eh? Si aparece justo ahora, Conte regala 80 subs a todos los canales de Twitch. ¡Vamos! Esto lo vi, esto lo vi. No apareció, no apareció. Si aparece ahora, Conte regala 80 subs a todos los canales de Twitch que están en vivo transmitiendo. Si aparece ahora, ha sido nadie en mil bits a cada canal en Twitch. Si aparecen justo ahora... ¡Uno! ¡Ahora! Si aparecen ahora, se termina el hambre mundial. Si aparece ahora, nos gusta el pene. ¡No! Este es muy bueno, este es muy bueno. A ver, ¿Ester? Vamos a ver, gente. Sonríe si te gusta el pito. Cara, sonríe... Sonríe si te gusta el pito. Vale, a ver. Yo me parecen los cuatro bastante buenos. En cuanto a clip, el que menos me gusta es el del ataque a Francia. Y eso que es un momentazo, pero en cuanto a clip... ¡Nie! Yo... Yo creo que voy a votar el de la jaca. Yo creo que voy a votar el de la jaca. Es que es un clipazo. Espera un momento, que es que tengo que hacer una jaca. Toca la campaña y dice... Es que ahora me dedico a esto. Vale, fail del año. Uf, yo voté el del reloj irrompible, ¿vale? Pero es que también os digo una cosa. El de Manute... Y... Bueno, es que el de la caída de la madriga ese también es brutal. Pero es que el de Manute... Mirad esto. Os pongo un contexto. Eran los Squid Games, ¿vale? En los Squid Games hay una prueba, que es la prueba de tirar de la cuerda. Entonces, en ese momento, Manute decidió que él iba a traijardear a muerte y que iba a dejarse el dedo pulsando para que tirase de la cuerda. ¿Vale? Entonces, bueno... Decidió darlo todo y resulta que estaba a 50.000 metros de la cuerda y que no estaba jugando. Pero miradle a la cara. Vale, vale, vale. Le voy a apretar ahora, ¿eh? Le voy a dar más fuerte. Mira, 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 mira. Esta es mi burst. Pobrecito. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Pobrecito. Tío, no se me voy de la mano, ¿eh? Aunque no lo parezca. No, 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 no. Dice, dice... ¿Cómo? Que sí que le estoy dando, chavales, que sí que le estoy dando. No me puedo acercar más, aunque no lo parezca, no sé qué. Pobrecito, ¿eh? Pobrecito. Vaya cara se le queda ya, ¿eh? Literal. Vale, bueno, el del reloj irrompible, no sé si lo viste, lo voy a poner porque también es buenísimo. Masi, es un reloj G-Shock. Es el reloj irrompible. Irrompible? Sí, Masi. ¿No se rompe? Es un reloj irrompible. Yo es el mío, casualmente lo tengo en la mano. Irrompible. Irrompible. Es que fue muy bueno. Este fue muy bueno. El de Juan no sé cuál es ahora mismo, ¿eh? Tendría que verlo. No entiendo. Ah, sí. Ah, y este también es muy bueno. Este que le dice... Le dice... Apártate que voy a saltar. Tremendo cine, también te digo, ¿eh? Ari, dame espacio. Voy a saltar y chifteen, ¿ok? Mira, mira, mira. Es que, Ari, no tuviste que haberte venido acá. No. Es brutal, es brutal. Y por último, y no menos importante... ¿Cómo estáis? Pobre mujer, es que es muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que la señora solo intenta acercarse a la mesa para decirle a su chatola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se acerca... Y se come la mesa. ¡Carlos! 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 Es muy bueno, tío. Pobrecita. Es que es el mejor fail, tío. Este y el de Manute son los mejores. Es que son... Los cuatro son brutales. Los clips fail son brutales. El que se río de mi madre le pego cuatro hostias. De mi madre me río yo y nada más que yo. Star chat. No quiero ni una risa. Star chat. Yo, yo, yo... Muy a mi pesar, creo que mi voto va para Manute. O sea, es que es... Además es... Es un fail tan inocente en plan... ¿Me entendéis, no? No sé, es brutal. Es brutal. Vamos con el enfado del año. Yo creo que aquí voté a Luzu, tío. Porque siempre veo a Luzu de una manera tan calmada que... Que se me hace raro verle enfadado, ¿no? Vamos a ver los cuatro vídeos nominados. Pero yo voté a Luzu y creo que voy a volver a votar a Luzu. DJ Mario. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me cago en Dios! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡¿Qué está pasando?! ¡Pero por... ¡Pero quítala! ¡¿Pero qué pasa?! Eh, Ibai y Sprint. Un chabón. ¡Dios! ¡Ibai será el horto a la concha de tu madre! ¡Déjame pasar que soy tu puta madre y te voy a castigar sin play! ¡Mi papá vive en Argentina! ¡Vos sos un hijo de puta español! ¡Come pijas enormes! ¡Agras pijas y te las comes! ¡Ay, el de azul! ¡El azul y su puta madre! De verdad, este ojalá, de verdad, que se muera toda la familia en un viaje a Benidorm. Sí, pero me parece mejor el de Luzu. ¡Te han robado toda hora! ¡Si no te lo creo! ¡Ya ha terminado la partida, eh! ¡Qué mala, pobrecita! ¡Ya ha terminado la partida! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar! ¡Tu hijo está! ¡Tu hijo tiene miedo! ¡Una final decente, tío! ¡Qué manía con innovar! ¡Que no quiero innovaciones! ¡Ponme lo que me gusta de siempre! ¡Qué manía comprobar cosas nuevas ya todos los juegos! ¡Métete la innovación en el ojete, tío! ¡Es que es muy gracioso el Luzu, tío! ¡Socando su partida! Si me dieran un botón para acabar con la mitad de la humanidad... ¡A veces me lo pensaba, eh! ¡Joder, qué hijo de puta de azul! ¡Le rompería la mandíbula entera de una hostia! No clasifico, chavales. Un hijo de perra negro con una skin negra me ha... ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Me ha intentado! ¡No, me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Es que gana Luzu por goleada, eh! ¡Toda tu familia muerta! ¡Ey! ¡Luzu! ¡Que eres padre, coño! ¿Eh? ¿Qué, qué? ¡Que eres padre! Bueno, que tiene que ver, como que no hay padres subnormales. Yo como no estoy en directo y no puedo perder followers, me cago en vuestra puta madre. Hola a él. Me agarra el del huevo frito, me cago en... ¡Me cago en tu puta madre, suéltame! ¡Ya está el regalito, aquí tocando los cojones! ¡Me han tirado la línea de meta! ¡Regalito, hijo de puta! ¡Regalito, hijo de puta! ¡Es muy bueno, tío! Es que no puedo jugar a este valor. Que no puedo aguantarlo, tío. Es que no puedo aguantar. ¡Regalito, hijo de puta! Vale, voy a ver el de... El de Kukiti, pero el... Pero el de Luzu, para mí, es el ganador, eh. Sí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Kukiti, 교vele! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vieron la cara del güey! ¡Los vieron la cara del güey! ¡Ya vieron la cara del güey! ¡Y vieron la cara del güey! nada nada gana luz de chicos no ni 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 acento que me haga gracia ni nada no 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 aquí gana luz porque porque es que es un enfado tan natural y tan gracioso a la vez el pobre porque le ves ahí como tan tierno y luego no entonces para mí gana luz lo bote al principio y esto no tengo ningún tipo de duda que también gana el budi y voy a poner todos los bailes porque yo lo siento mucho por follar camiones pero para mí gana el budi pero todos los bailes porque son buenos la verdad los los pasos prohibidos de euro play mira 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 cómo lo hace tío como lo hace son los pasos prohibidos y cambia de lado como si fuese la macarena ese para mí es el ganador este para mí es el ganador el del budi es que es brutal tío que cuidan las ovejas con la guacha que cuidan las ovejas con la guacha que cuidan las ovejas el budi con la guacha la guacha el budi 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 este es el mejor tío el budi el budi el budi el budi para abajo para abajo para abajo y para abajo nada eso es que para mí este es el ganador vale voy a poner del mariana también porque el de mañana El Mariana que tiene que medir 2 metros Folla camiones ¿Me puede alguien explicar el contexto de dónde sale este men? O sea, me dijeron el otro día que ganó no sé qué movidas del Elden Ring Sin que le tocase nadie Pero, ¿qué narices? ¿De dónde ha salido este chico? ¿Sabes? Claro, claro, esto fue en la fiesta después de la velada ¿Pero qué hacía él? A ver, va a ganar al 100%, va a ganar este, el follacambiones al 100% Pero yo, yo, el booty con la guacha que cuida a las ovejas, lo siento Pero es que le voté en el momento 1, tío Se ha clasificado, así que voy a seguir votando a Maxo Porque a mí Maxo me flipa en cuanto a creación de contenido Así que le voy a votar a Maxo, ¿vale? Eh, luego, jugador de esports del año Por supuesto que voté a Mixwell Y voy a volver siguiendo, o sea, voy a seguir votando de nuevo a Mixwell Eh, caster del año Eh, muy a mi pesar de que suja sea de Movistar Raiders Yo voté a Ulises Y voy a votar de nuevo a Ulises Eh, streamer IRL del año Pienso que los cuadros son bastante buenos Eh, como creadores de IRL Pero, eh, para mí este año Eh, Viviendo en la calle se lo lleva Aquí lo quiero un montón Y es muy bueno con todo lo que hace Ha estado en mil eventos, ha hecho mil cosas y tal Pero yo creo que este año yo voy a votar a Viviendo en la calle Eh, vale, canciones del año Gente, yo aquí tengo un problema Porque no me gusta esta música, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que voy a escuchar las cuatro así un poco por encima Porque no he escuchado ninguna Y si me gusta alguna, votaré alguna Y si no, pasaré, ¿vale? Porque no es de mi estilo No son los géneros que yo suelo escuchar Entonces, pues Voy a ser completamente sincera, ¿vale? Esta canción me suena mazo, tío Vamos a escucharla de Maus Tampoco está mal esta, ¿eh? Me gusta más, ¿eh? Que la de Litkila Me gusta más que la de Litkila, la verdad Ah, la cámara es 360 ¿True? No, este no me gusta Y Robles ¿Pero Robles también es cantante? ¿O ha empezado a cantar ahora? Esta sí la vi en su día cuando salió, ¿eh? A ver Ah, y me gusta más la de Robles, ¿eh? La tercera no me ha gustado La de Litkila no está mal Y la de Maus me ha gustado Así que voy a votar a Robles, ¿vale? Eh, youtuber del año Vtuber del año Eh, yo creo que voté Voté a Nimu, creo que fue La verdad es que estas dos no las conozco Y el primer clip que voté fue Fue de este men Pero es que no he consumido mucho, o sea La única que he visto algo Ha sido de Nimu Entonces voy a votar a Nimu Porque es la única que más así he visto, ¿sabes? Así que votaré a Nimu Eh, tal show del año Yo voy a votar a The Wild Project Ok Eh, mmm Evento del año De los que hay aquí Eh, voy a votar La Velada Eh, streamer revelación Voy a votar a Rivers Es que estos son los que ya había votado yo antes Es que se han clasificado los que yo voté, ¿sabes? Mejor miniserie de contenido Mmm Voy a votar Squid Craft Games Porque fue la hostia El de Sao no lo vi Me dio pena Pero, pero bueno Eh, voy a votar el Squid Eh, mejor serie de contenido Voy a votar la Pokémon Twitch Cup Eh, ya que London no ha clasificado Pero yo en la primera vez voté a London Así que bueno, porque ha sido la única serie en la que he estado Así que Streamer del año Yo voté A una persona que se ha clasificado entre las cuatro Y voy a seguir votándolo Y es el Mariana Yo no consumo mucho Twitch La gente que consumo en Twitch Son o gente de mi cercanía En plan colegas, compañeros streamers o tal O no suelo consumir No suelo ver los eventos de Ibai prácticamente nunca No suelo ver los streams de Auronplay Tampoco veo y yo Juan No consumo prácticamente nada de Twitch Y la única persona que a veces Sí que veo Es al Mariana Rollo por la noche Claro, como ellos tienen el horario de Latam Pues yo estoy aquí por la noche editando Y me pongo al Mariana Entonces para mí Streamer del año Ha sido Mariana Y me parece una persona Todo graciosa Y me causa como buen rollito Así que yo voy a votar a el Mariana ¿Quién es el Mariano? En fin Eh... Estos son mis votos para los SESLAN Clip del año La jaca Fail del año Manute Enfado Luzu El baile del año El Woody con la flaca que cuidan las ovejas Roleplayer Maxo Jugador del año Mixwell Caster Ulises Streamer Viviendo en la calle La canción del año de Robles Vituber Nimu Talkshow Wild Project Velada Rivers Squid Games Twitch Cap de Pokémon Y streamer del año de Mariana Así que ¡Ready!